de pesos, únicamente la infraestructura. Se va a construir también la primera etapa del centro de información y se va a adquirir alrededor de 15 millones de pesos para equipamiento, todo para el Campus 2. En este campus estaremos invirtiendo en este año de los recursos que ya tenemos a través del gobierno del estado y del gobierno federal, alrededor de 17 millones de pesos. Así que tenemos ahorita en este momento recursos suficientes para poder atender las necesidades que requiere el reacreditar nuevamente nuestros programas académicos para que sigan siendo reconocidos por su buena calidad. ¿Para cuándo inician los trabajos de la segunda etapa? A principios de marzo ya tenemos el convenio firmado con ICHIFE y esperemos de que la empresa que ganó la licitación empiece ya con la construcción de la segunda etapa en el centro de información y también lo que viene siendo el edificio emblemático del Campus 2. ¿Cuántos alumnos tienen? 750 en el Campus 2 y aquí alrededor de 5800 estudiantes. Suman 6500 que son los que se están preparando tanto en posgrado, educación a distancia y de manera presencial. Se habla de que podría haber un recorte en los presupuestos por lo de la variación del precio del petróleo. ¿Hay temor, incertidumbre? Claro que sí. Tuvimos nosotros la oportunidad de tener una reunión hace dos semanas en los pinos con el presidente de la república donde pudimos expresar todas las instituciones públicas federales nuestra inquietud y temor de que se recorte este presupuesto. La noticia fue de que se está incrementando para el área educativa a nivel superior más de 50 mil millones de pesos. Alrededor de 194 mil millones de pesos van a ser destinados a la educación superior para incrementar esa cobertura del 32% al 40% de jóvenes que pueden prepararse en este nivel de aquí al 2018. Esperemos de que podamos nosotros contar con esos recursos para poder seguir creciendo y seguir aportando profesionistas para nuestro país. En el campus 2 ya no tienen el problema del agua potable que tenían. Tenemos nosotros el apoyo y respaldo por parte de la Junta Municipal de Agua. No nos están cobrando ya este líquido vital, pero no tenemos todavía la instalación, la conexión que va de la línea, la red, hacia nuestro campus. Tenemos ya una cita ahí con el nuevo presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Esperemos de que en este año podamos nosotros concluir con esta meta y con este objetivo.